Claro, le llega al público porque lo hacemos con un lenguaje totalmente simple. Lamentable noticia. Fallecimiento del reconocido periodista deportivo Patricio Díaz Guevara, el mundo del periodismo ecuatoriano se encuentra conmocionado tras recibir una noticia impactante. El triste fallecimiento del reconocido periodista deportivo Patricio Díaz Guevara. En este artículo, profundizaremos en los detalles de lo sucedido y trataremos de esclarecer la causa de su partida. El 19 de julio, la triste noticia del fallecimiento de Patricio Díaz Guevara, un destacado periodista ecuatoriano y aspirante al Nobel, sorprendió a todos. Según informaron sus familiares, su partida fue repentina, ya que no presentaba ninguna dolencia médica aparente. Incluso, trabajó hasta altas horas de la noche del martes 18 de julio, lo que generó sorpresa entre sus colegas de la radio. Patricio Díaz Guevara, conocido como el tenor del fútbol ecuatoriano, inició su carrera frente a los micrófonos a la temprana edad de 16 años. De manera curiosa, tenía tres nombres, José, Patricio y Hernán, lo que lo hacía destacar aún más en el ámbito periodístico. La pérdida de este querido comunicador deja un vacío en el periodismo deportivo ecuatoriano y sus colegas y seguidores lamentan profundamente su partida. La noticia ha conmovido a todos y se espera que en próximos días se revelen más detalles sobre lo ocurrido. En conclusión, la inesperada muerte del apreciado periodista deportivo Patricio Díaz Guevara ha conmocionado al mundo del periodismo en Ecuador. Hasta el momento, no se conocen las causas exactas de su fallecimiento, lo que agrega aún más tristeza a esta lamentable noticia. Sus aportes y dedicación al mundo del fútbol y al periodismo deportivo serán recordados y extrañados por todos. Como amantes del periodismo y el deporte, honremos su memoria recordando su destacada trayectoria y su pasión por informar sobre el apasionante mundo del fútbol ecuatoriano. Descansa en paz, Patricio Díaz Guevara. Tu legado perdurará en los corazones de quienes te admiraron y respetaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!